¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Gíbete! ¡Para que la baile me compara el juventario! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordado nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordado nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuh!